¡Muy buenas noches amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da un gusto enorme saber que contamos con su compañía en esta noche de Max. Así es, pásenla muy bien y estén dispuestos a conocer mucha gente como, por ejemplo, la persona que les vamos a presentar. Porque es una mujer... Los vicios nada tienen que ver con ella, nada de alcohol, nada de drogas. Ajá. Bueno, pues entonces, ¿por qué es adicta? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Así lo dice en su cedula. Veamos. ¡Equipanio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llamo mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Un 14 de abril del año 1952, en Venecia de San Carlos, nació una niña a la que bautizaron... Adicta. Vargas Torri. Y aunque la Real Academia Española define la palabra adicta como... Dicho de una persona que tiene adicción a algo o a alguien. Conozcamos la historia de la única mujer costarricense... ...que lleva adicta por nombre. Pues no sé por qué me pusieron así. Porque yo fui al registro civil a ver por qué me habían puesto así. Y me dijeron que no, que ese nombre me lo habían puesto mi mamá y mi papá. Y que para cambiarlo tenía que pagar un abogado y duraba un año. Puede ser que tal vez el señor que llena la constancia del nacimiento, tal vez fue que tuvo una equivocación y me puso adicta. Pero oye, en el registro civil estoy como adicta, adicta Isabel. Muchos tienen que ver con mi nombre, o sea, como que me llama la atención, como que se asustan. Siempre cuando voy a, cuando entrego mis células a los bancos, según cualquier lugar, me dicen, adicta. ¿Adicta? ¿Ese es su nombre? Sí, ese es mi nombre. ¿Pero adicta a qué? Ah, yo soy adicta a muchas cosas. En la calle a veces me vacilan, o sea, me dicen, adicta. Pero digo, ¿usted es adicta a la droga? No, yo no soy adicta a la droga. Desde el momento en que yo ingresé a trabajar al ministerio, conocí a Adicta. Ella me comentó que se llama, que el nombre correcto de ella era adicta, pero que era conocida como adicta. Entonces yo la vacilé, porque yo le dije, ¿qué adicta? ¿Adicta a qué? Y me dijo, a los muchachos guapos, jóvenes, bonitos, al baile y a todo lo bueno, ¿verdad? En realidad ella sí es adicta, pero adicta al trabajo, a ir a misa, a los bailes, le gusta a los gringos. Así es que, que es una buena persona. Pues no, no me lo cambio porque va a seguir siendo, va a ser adicta a muchas cosas. ¿Se lo debe? Sí, sigo así con mi nombre. Me gusta ser adicta. Adicta a las cosas buenas. ¿Qué es la patina? ¿Lo vas a toro? ¿Qué es lo vamos a toro? ¡Equiponio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llamó mucho la atención. Me siento orgulloso, cuando me saludan, como una sonrisa estoy. Si todos los vicios de la gente fueran como los de Doña Adicta, este mundo estaría de maravilla. Imagínense qué bonito bailar, ser responsable, trabajar. Dice que solo los muchachos guapos nada más. Eso sí, muy selectivo, me parece muy bien. Bueno, y Carlitos resulta que está con un fuerte dolor de muela. Pero el galán, como siempre, tiene una opción para que ya se le quite el dolor de muela. Y él dice que tomarte de raíces de dormilona es la solución. Bueno, veamos si funciona o no en nuestra sección Mitos Picos. ¡Gracias! ¡Felga la mañana! ¡Venga! ¡Venga, estoy con la gallina! ¡Felga la mañana! ¡Felga! ¡Felga! ¡Felga la mañana! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, buenas. ¿Cómo me le va, Carlos? Muy bien. ¿Usted, don William? Una vida. Un placer tenerlo por acá. Bueno, encantado. Aquí en Naranjo, la primera vez que hago una receta en este pueblo tan lindo aquí de la provincia de La Juela. Vea, aquí están los ingredientes que hacían falta. Ajá. Vea, a ver, revise. Perfecto, sí, está todo completo. Dígame una cosa, Carlos, veo muchos, pero muchos ingredientes de las recetas en la cucharática que hizo más ingredientes. Cuéntenos, ¿qué nos va a hacer el día de hoy? Es un pollo que se llama pollo a la cazadora. Oigan ustedes, ¿ah? Una receta que nunca había escuchado. ¿Y quién se la enseñó? Es una receta naranjeña. Qué bueno, ah, qué bueno. Tiene una particularidad. Es un pollo frito, pero que viene bañado en una salsa. Vean qué rico, así que conozcamos algunos datos personales hoy de Carlos en Naranjo y en la cucharática. Carlos Rojas Salas vive en el centro de Naranjo, está casado y tiene dos hijos, cocina desde los 16 años de edad, tiene dos años de hacer esta receta. Para elaborar el pollo a la cazadora, en la cucharatica se necesita un pollo, una berenjena pequeña, 700 gramos de hongos, media taza de jerez seco y dos hojas de laurel. Un pollo, medio kilo de tomates, tres cucharaditas de mantequilla, olores al gusto, un rollito de tomillo, dos cucharaditas de paprika, una de pimienta, un ajo triturado y una cucharadita de ajinomoto. Carlos empieza por marinar el pollo. Ahora, este va al freidor durante cinco minutos. Bueno, ahora vamos con el proceso de picar algunos de los olores, ingredientes que son importantes. Carlos, sin embargo, me queda la duda o inquietud. Yo creo que en el adobe está el secreto de este pollo a la cazadora, aparte obviamente de la salsa. ¿Algún ingrediente especial? Yo pienso que el éxito del sabor, ¿verdad? En esta receta es la paprika. Ajá. Es un pimentón, ¿verdad? A mí me gusta, queda un poquito picante. Eso está a gusto de la persona. Obviamente, entre más paprika aplique, más picante, ¿verdad? Pero sí le da al empanizado, al tueste del pollo, un sabor muy particular. Bueno, vaya picando usted el hongo y ahí yo le voy preguntando. En dado caso, en muchos lados, hay muchas señoras que no tienen el freidor. ¿Cómo lo pueden hacer? Es igual. Lo podemos zancochar, ¿verdad? Bueno, usando el léxico tico, lo zancochamos primero y después lo tiramos un poquito en aceite, en un sartén común y corriente. ¿Por qué zancocharlo primero? Es importante zancocharlo primero para estar seguros de que por dentro el pollo esté cocinado. Porque si lo lanzamos crudo al freidor o al sartén con aceite, él se va a dorar por fuera, se va a recocinar por fuera y adentro va a estar crudo. Entonces, por eso es primero importante zancocharlo primero. Me llama la atención, si podemos ver por aquí, vean ustedes, ¿por qué estos tomates así pelados? ¿Por qué? Dentro de la receta, no podemos usar la cáscara. Particularidades del sabor, ¿verdad? La señora que me lo enseñó es una vecina de San Juan, ¿verdad? Doña Yadira. Y ella fue la que me mencionó, me dice, primordial quitar la cáscara del tomate. Ahí me decía también el amigo Dennis aquí, el compositor naranjeño, que a la cazadora, ahí sí, sí, estuve averiguando un poquito, aunque usted no lo crea. Era por los famosos, esta receta se llevaba a veces en los paseos, en los buses, en esas famosas cazadoras cuando hacía excursión, allá a las plazas en Punta Arenas. Entonces, era una receta sumamente común para el naranjeño. Ahora Carlos me enseña la manera correcta de pelar los tomates. Enseguida, le ayudo también a picar los hongos. Bueno, ahora vamos con la preparación de lo que es la salsa. Carlos, usted adelantó un poquito ahí con el tomate, ya está licuado, ¿y qué está haciendo en estos momentos? Tenemos que licuar el tomate, lo echamos en ollita, lo ponemos en la olla con un poquito de agua, sal, pimienta, y lo dejamos que se deshaga, ¿verdad? Ok, ¿ya está listo ahí? Sí, sin cáscara, ¿verdad? Sin cáscara, ok. ¿Qué sigue ahora? Cuénteme, ¿qué le alcanzo? Primero, ya con el sartén caliente, un poquito de aceite, vamos a echar los hongos. Ok, esos que están aquí picaditos, ¿verdad? Ve a ver, Carlos, porque aquí no quitamos el cuchillo, se me está haciendo un enredo, Carlitos, ayúdeme aquí. Ahí está. Ok. Bueno, aquí estamos con los hongos, entonces, Carlos. Vamos a agregar los hongos. ¿Qué sigue ahora? La cebolla. Vamos a verla. Ok. El ajo. El ajo. ¿Qué me ha hablado usted, para ir un poquito adelantando? A la hora de, ¿esto qué es? Eso es jerez seco. Ajá. Sí, la parte, digamos, más compleja de la salsa en sí es que hay que hacer una reducción del jerez. Ok, cuénteme eso, porque yo aprendo todos los días en esta cucharatica, ¿qué es reducir el jerez? Ok. Ya agregamos aceite. Sí. Entre el aceite, la mantequilla, pásame la que es la que sigue. Ajá. Entre el aceite, la mantequilla y el jerez, vamos a hacer una salsa un poquito espeso, ¿verdad? Pero, ¿qué es reducir el jerez? Pásame. Vamos a agregarlo. Y vamos a dejar que él, con el calor, se evapore a un 50% de lo que agregamos, ¿verdad? Es decir, se cala un poquito. Se cala un poquito. Enseguida se termina de hacer la salsa. Pasados siete minutos, la salsa está lista para agregársela al pollo. Se monta el plato y se decora. Es momento de probar. Excelente, está deliciosa, William. Esta receta ya la hemos probado en la familia. Hoy la probamos y hoy quedó mejor que nunca. Una receta muy naranjeña que recuerda esos paseos al puerto en Cazadora. Bueno, y esperamos que ustedes hayan tomado nota de cómo preparar esta deliciosa receta. La idea, como siempre, es que ustedes puedan poner en práctica todas estas opciones en la comodidad de su hogar. Y si les va bien, ahí nos pasan el chisme de cómo les fue. Bueno, y como les decía al inicio de la nota, es el momento ideal porque estamos más relajados, estamos de vacaciones, algunos no, pero bueno, siempre se comparte en familia. Así es que póngala en práctica y ahí nos cuentan. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos, venimos con un montón de historias más. Venimos con Chepiando, venimos con el mochilero, así que quédense con nosotros. Bueno, y aquí continuamos muy felices y muy agradecidas porque usted nos está acompañando en esta noche de martes. Y hoy decidimos subir a un décimo piso, fuimos a buscar ropa para modelar, viajamos a Orotina y ¿saben qué? Hasta acariciamos unos bellísimos terneritos. Uy, qué lindo. Bueno, y es que todo esto con tal de acompañar a una mujer hermosísima, ganadora de Miss Costa Rica, presentadora y graduada también en salud ambiental. Además que es sumamente simpática y humilde. Eso no se lo podemos quitar jamás. Eso no se lo quitamos, así que los invitamos a chepiar junto a nosotros a Verónica González. Hola amigos de Informe 11, las historias. Así es como inicia mi vida, jalando chunches. Y por supuesto acá en el programa Giros, donde los acompañamos todas las mañanas. En ese momento ya estamos al aire, por eso les estoy hablando así bajito, pero los invito a que vean un poquito del ajetreo que pasa Verónica González todas las mañanas en Giros. Hoy está Chayito aquí tentando. ¿Qué son estas? Como unas papitas que están bien buenas, la verdad. A ver, Chayito, cuéntenos, porque usted antes nos estaba diciendo detrás de cámaras que Verónica pasa a comer y comer. Le gusta bastante comer, es la verdad. Emma me quitó el puesto a mí. Yo en el primer lugar, ahora me lo quito de ella a mí. Él es el que me gana. Yo voy ahí en la lucha, pero él come más que yo. Cuando me dieron la oportunidad de estar en Giros, para mí fue una noticia tan linda, porque una de las cosas que más me gusta del programa es que va dirigido a la familia, que es un programa súper positivo, así como el de ustedes. Y aquí ven, aquí siempre es un corre, corre, porque la gente dice, ay, no, seguro ustedes es todo tranquilo. O por lo menos eso es lo que uno intenta reflejar en cámara. Pero aquí es todo corre, además, no sé si ahorita me dicen, Verónica, vaya para mí, tengo que dejar todo y salir corriendo. Y ahora desde el décimo piso de un edificio capitalino, les vamos a mostrar la faceta casera de Verónica. Nos vinieron a recibir, ¿cómo estás, Vero? Vero que sale, muy bien, gracias a Dios, bienvenido. ¿Cómo se llama? Valentín. Valentín, venga. Me acaban de bañar, pero todavía estoy a medias. Valentín, qué lindo. Este es el chineado de la casa, ¿verón? El chineado y también el que me ayuda a desordenar, porque él no ordena, él ve cómo desordena, sí. Pero también es el que me acompaña, el que juega. Y en lo más lindo, yo lo quiero demasiado. Es una suerte encontrarla en su casa, porque según tengo entendido, usted pasa todo el día haciendo cosas, ¿verdad? Hoy particularmente sí es un día de locos y tengo que correr. Y además la casa está un poco desordenada. Mi mamá me va a matar porque me divina. De las cosas más lindas, sin duda, que tiene este lugar es la vista. Es muy lindo venir como a cargarse de buena energía, porque a pesar de que estamos en el centro de San José, no se escucha el gran escándalo. Vero, estamos en un décimo piso, ¿verdad? Aquí si uno padece de vértigo, ¿a usted no le da miedo a las alturas? Por dicha que no, porque no podría vivir en un lugar como este. Tengo varios amigos que cuando llegan es, ay, ay, pero no, no, mejor no voy a salir al balcón. De hecho tenía la alternativa de unos pisos más abajo. Yo, no, 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 lo más arriba que tenga, que a mí sí me gusta por el tema de la vista. ¿Para dónde va? ¿Usted para dónde va? Es que no le gusta que lo sé. ¡Venga, vale! Él es lo que le da la gana. Venga, venga, brinque, para que vean por qué es que anda toda moreteada. Venga, ¿ves? Él salta como un caballito nicoyano. Valentín, el micrófono. No, y además le encanta andar besuqueando. Guárdase esa lenguilla, ya. Él es el fiel compañero y además es un bandidillo, porque, por ejemplo, cuando mi esposo, parado por B, tiene que salir de San José y no viene a dormir a la casa, adivinen quién es el que se tira sus anchas en la cama. Literalmente me quita el campo. Cuando yo lo veo, estoy en una esquina porque él está así, a las anchas en la cama, ¿verdad? Ya me tengo que ir, chiquillos. Estoy viendo aquí la hora y tengo que correr porque tengo que hacer unos mandados por un lado y luego me voy para Brotina, que tienen que acompañarme a Brotina. Así que vamos a hacer todas las vueltas que necesito. Chao, gordo. Ahorita vengo. Quédese ahí. Pórtase bien. Bueno, ya. Gracias. Ya pude salir después de mil vueltas. ¿Nos acompañen? Yo tengo una escuela con una asocia María del Mar de modelaje. Pues parte de lo que hacemos es pasarelas y estamos también en este proceso de elegir las prendas que van a usar nuestras estudiantes, aspirantes a modelos. Ella es Maripaz y ella es ninfa, que las dos están así como, ¡Ay, pero yo no sabía que iba a salir en tele! Todo es sorpresa, chicas. Nosotros siempre les decimos que tienen que andar lindas todo el tiempo, ¿ves? Pasan mucho metida en tiendas, ¿verdad? Sí. A mí me encanta comprarme ropa, pero ya llegué a un punto donde por mi trabajo tengo que estar tanto en esto que a veces ya como que se pierde el gusto. ¡Qué injusticia tan bonito que es! Y yo lo sé, a uno le encanta. Como paso metida en esto, siempre se termina antojando uno de algo. Pero claro, la economía no da para tanto, ¿verdad? Uno tampoco se puede estar comprando todo lo que le gusta. Realmente es una persona grandiosa, tiene un corazón enorme. Nos ha enseñado demasiado, la verdad. La amabilidad de ella, la humildad. Creo que aparte de saber modelar y actitud de ser una mujer íntegra. Llegó la hora de que empieces a subar Poco el calor de mi isla, no hay otro igual Mueve tu cuerpo a coparte las tumbas No te detengas, mami, baila las tumbas En mi cuba se suba, se suba Baila latino que ella se forma Pero así que esto es lo que usted hace para mantenerse en forma, ¿verdad? Ya lo vi hoy. ¿Eso es el secreto? Bueno, en realidad yo creo que es suma de varias cosas Yo estoy cansada y estoy medio calentando, ¿verdad? Lo que más me gusta a mí en cuanto a ejercicio es zumba Dos veces a la semana Porque yo creo que me gusta mucho el baile y la música y todo Y los pasillos Me gusta tanto que me voy hasta Orotina para ir a practicar Es en Orotina, más bien aprovechando la visita a los papás Exactamente, yo aprovecho y como siempre procuro ir un par de días a Orotina Los trato de amarrar con los días que hay clases de zumba ¿Y cómo haces con la alimentación? ¿Cómo te mantienes en línea? Yo creo que uno, genética Tengo que agradecer mucho porque la verdad es que a mí no me cuesta bajar de peso o mantenerme Y segundo, que con las comidas, a pesar de que yo como de todo Y tal vez los que me ven en giros van a decir Ay, ahora se cuida con las comidas y yo la veo que se pasa comiendo todo Pues sí, me encanta y yo no puedo ver algo rico y no probar Pero el punto es que yo no me como aquella cantidad Sino que pruebo, pero con porciones bastante aceptables Y que sí como varias veces al día Que es bueno como mantener el metabolismo activo ¿Algo que Verónica no coma? La cebolla no me gusta mucho, la cebolla y el ajo Y la cebolla la como, eso sí, no me importa En ceviche, porque me encanta el ceviche Y como está camuflada con el pescado y con el limón Ahí no me importa Yo me puedo comer un balde de ceviche O sea, ahí sí que no tengo restricciones Me encanta y puedo comerlo todos los días Que siempre me sabe así, delicioso Pero el ajo sí, no me hace mucha gracia y ninguna presentación ¿Ya tiene todo listo? Todo está listo Mi amor es mi esposo Alonso Que yo les estaba comentando ayer que estoy casada Y ese que está ahí pegando brincos Que ya lo conocen, Valentín Lo vamos a pasar bien y vamos a conocer Orotina Ya estamos en Orotina y tengo también dos personas muy importantes que presentarle Ellos son mis papás, Lucrecia y Juan Domingo Es cierto, don Juan Domingo se jaló una torta Verónica aquí en el corral, ¿qué pasó? Sí, ellos se vinieron con lo que se llama un anafre La pusieron aquí y comenzaron a cocinar Y se fueron y quedó prendido esto Claro, lo que cocinamos fue una boñiga Y se quemó todo este horcón, se quemó todo, todo el horcón, se quemaron las tablas Pero el corral se salvó Pero yo no era tan tortera, ¿verdad? No, no, no Una niña normal, gracias a Dios Porque muy alegre, muy juguetona Es que en Orotina están mis raíces Bueno, esta parte fundamental de mi vida y de lo que soy hoy, que son mis papás Ay, mami, qué elegante se ve Como un chiquillo, Verónica Es que ya... No me gustaba ni peinarme No, no le gustaba ni peinarse Ya en la escuela sí le gustaba que yo le hiciera trenzas y lazos para que fuera más coqueta Pero chiquilla era, parecía un chiquillo, con botas de uli Hay un momento en el que usted pasó un gran susto Y fue cuando Verónica se fue a competir a un concurso en China Todos los días yo me hincaba y decía yo, señor, que me la cuide, proteja Mándemele, Ángeles Ese concurso fue muy bonito y era una oportunidad para mí, a los que tenía yo Bueno, era chiquilla y conocer China Lo que pasó, en resumidas cuentas, es que yo perdí la conexión Entonces automáticamente perdí todos los vuelos Un salvadoreño que me dio incluso posada esa noche No tenía alternativas, yo era chiquillo, sin comunicarse, no tenía posibilidades Llego a Hong Kong, no me está esperando nadie Porque tenía que llegar prácticamente, no sé, 18 horas antes Me dejaron en una oficina, que yo casi me muero de Hong Kong, como en un barrio bajo Yo dije, esto debe ser trata de blancas, me van a secuestrar Realmente era un concurso, la organización me recibió, me llevó al hotel Ya me incorporé al grupo de muchachas Estuve en China, viví la experiencia No tengo tanta ropa como se podría pensar Pero tengo prendas que para mí son muy importantes Y que han marcado una etapa de mi vida Este verde fue el que utilicé en el 2007 Cuando gané la corona de Miss Costa Rica Este es el vestido que utilicé en Miss Universo Este vestido fue para Miss Universo Cuando se hace el baile inicial Que en los concursos se denomina Opening Hay muchas maneras de conocer a alguien, verdad Pero jamás yo me hubiera imaginado que iba a ser de esta manera, verdad Porque mi papá, bueno, hace varios años Que compró una propiedad al lado de esta Y se vino acá a retirar Y curiosamente ellos hicieron amigos de los papás de Verónica Porque eran vecinos Pero nunca nos presentaron Nunca se dio la oportunidad Hasta que era el aniversario de mi papá con su esposa Nos invitaron a cenar Y sin saberlo ellos Mi papá y la mamá de Verónica Ya se habían hablado para presentarnos, verdad La veo yo Y ya ahí fue cuando dije yo, wow Y cuando ya empezamos a hablar Pues ya me terminó de conquistar, verdad Con su humildad y con su personalidad Bien, hay que combatir el calor de alguna manera Porque Orotina es muy bonito Pero caliente sí que es Bastante, Vero Pues muchas gracias No solamente por esta bella refrescante Que el agüita no cae nada mal Sino también por permitirnos conocer un día En la vida de Verónica González Esta parte bellísima de Orotina Con su familia en el campo Un poco de todo Hasta de compras nos fuimos La verdad es que muchas gracias Muy lindo compartir el día con usted Para mí es un placer Poder abrirles las puertas de mi casa Mi intimidad Que conozcan a las personas que amo Y que ustedes puedan conocer un poquito más De mi día a día Porque uno generalmente en televisión Solo ve un espacio Pero esto es completamente distinto Muchas gracias, Vero Y que siga disfrutando entonces del día en Orotina Gracias a ustedes por acompañarnos Y que tengan una excelente noche Porque ya estamos de noche, verdad Y de Orotina, donde nos llevó Vero Nos vamos a ir hasta Parrito de Punta Arenas Es que ahí se encuentra una belleza en nuestro país Ahí en el Pacífico Central Que les queremos mostrar a ustedes O parte de lo que ustedes pueden encontrar en este lugar Bueno, y aunque muchos ven este sitio Como un paso, digamos Insignificante, podríamos pensar O muy tradicional Lo cierto es que en este cantón Se encuentran tesoros naturales Que de verdad vale la pena Que nos detengamos a observarlos Y no que se conviertan en parte de nuestra rutina Exacto, ¿no? Podemos hacer caso omiso a las bellezas que encontramos ahí Y es por eso que el mochilero se fue para allá Y conoció unas pilas gigantes Donde disfrutó de un buen baño Y también probó un pedacito de Austria Bueno, y también observó serpientes En el bosque lluvioso que hay allí Eso no me gusta tanto Pero dicen que la pasó súper bien Aquí les mostramos toda su aventura Hoy quiero invitarlos a conocer El cantón número 9 de la provincia de Punta Arenas En el Pacífico Central de nuestro país Les hablamos de Parrita ¿Por qué este lugar se llama así? Bueno, porque se dice que hace muchos años Solo había una pulpera en el pueblo Ella se llamaba Rita Entonces los josefinos para enviar encomiendas Y todo eso Le llegaban a Doña Rita ¿Cómo lo ponían? Llévele esto Parrita Parrita Y por eso es que este lugar se llama así Así que hoy vamos a conocer este cantón Y algunos de los lugares más lindos que tiene Viniendo de San José Un kilómetro y medio Antes de llegar a Parrita Se encuentra la entrada al pueblo del Playón Así se llama el lugar Y ahí uno se mete durante 10 kilómetros Y llega a un lugar maravilloso Bueno, eso es lo que me está contando Johan Johan, ¿cómo le va? Buena vida Excelente Bueno, si quiere una vez Vamos a ver la belleza de aquí Las cataratas Qué bueno suena eso Vamos a ver Johan nació en Austria Pero vive en nuestro país desde 1992 Ahí viene todo el mundo a disfrutar Y a los chiquillos Esas pilas se formaron naturalmente Vengan a conocer las pilas Aquí en Parrita Pura Vida Muy bonito sinceramente Es fresco y está rico para ir a disfrutar con la familia Como naufragan mis miedos La esposa de Johan se llama Elke También es austriaca y se encarga de elaborar un pan especial La receta proviene de ese país europeo Vean qué rico el pancito que hizo Doña Elke Esto es platos de Austria Johan, cuénteme, ¿qué es esta delicia? Bueno, es una cosa típica Nosotros como comida rápida Prácticamente un buen chorizo alemán Con sauerkraut Es como tipo de pollo El pan integral de nosotros Con semillas de ajonjolí, linaza y arrozol Algo pesado de verdad también Y un pancito con ajo ¿Cómo se dice provecho en alemán? Que es el idioma de Austria Guten Appetit Guten Appetit Este sector en el que estamos Se llama o se le conoce con el nombre de Río Seco Aquí en Parrita Gabriel, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Purísima vida Cuénteme, ¿a dónde vamos? Estamos aquí en Remaker Vamos a dar una caminata por el bosque lluvioso Y quería invitarlo a usted Y a todos los que nos están viendo ¿Cómo brota el agua acá? Hay que valorar esto, Gabriel Sí, claro, mochilero Aquí en Remaker Podemos encontrar en todo lado Este tipo de nacientes de agua de manantial Riquísima ¿Qué chivas están los puentes acá? Sí, no vea Estos son los puentes colgantes Que ofrecemos acá en Remaker Aquí todo es muy seguro, ¿verdad? Puedes observar todo el bosque Lo más lindo Aquí una catarata a nuestra espalda Muy bonito Este está como a unos 70 metros La oropel es una especie de serpiente venenosa De América Central y Sudamérica Es pequeña Vive en los árboles Se caracteriza por una especie de cuerno situado sobre los ojos Hay de diferentes colores Más adelante nos encontramos con una amarilla También se le conoce con el nombre de bocaracá Otoboba de pestaña Es principalmente nocturna Se alimenta de pequeños roedores Ranas, culebras y pequeños pájaros Nos acabamos de encontrar una bocaracá Conocida como oropel también Este tipo de culebra hay en tres colores diferentes también Hay amarillas, hay verdes Y está esta que es una café con puntitos rojos Ellas son muy tranquilas Pero sí, son muy venenosas Entonces hay que nada más tenerlas con cuidado Verlas y no tocarlas nada más Porque ellas, si nadie las molesta Ellas no son agresivas tampoco Y es que en tres años Ya hemos sembrado con este 99 arbolitos Para nosotros es un orgullo sembrarlos Saque cinco minutos nada más de su tiempo Siembre un arbolito Y por supuesto no contaminemos el medio ambiente Eso es muy importante también Y aquí tuvimos la dicha de sembrar un árbol ¿De qué, Gabriel? De cedro amargo y mochilero Sí, esa es la idea Cuidar el ambiente, ¿verdad? Sembrar arbolitos aquí Este es excelente para esta zona Va a pegar, va a crecer Y sí, esa es la idea Reforestemos No botemos basura en los ríos ni en los bosques Y por supuesto Ensuciémonos las manos por Costa Rica El país más bello del mundo ¿Quién no ha escuchado la expresión Caer patas para arriba? Bueno, yo creo que todos Pero de seguro usted no sabía O puede que no sepa Que en San Isidro de Heredia Existe un lugar llamado así Aquí se lo presentamos Seamos sinceros Todos, alguna vez Hemos caído patas para arriba Patas para arriba Era como quedaban los vecinos De Santa Elena De San Isidro de Heredia Cuando pasaban por esta cuesta La calle Antes de Barro Era tan resbalosa Que los vecinos la bautizaron así Cuesta patas para arriba Bueno, es que en esta cuesta Manuel, nadie se salvó Esto era una calle de tierra Con esta semejante cuesta Con una tierra muy arcillosa Y entonces yo me recuerdo Que veníamos en bicicleta Chiquillos en tiempos de escuela Y no había manera de subir la cuesta Estaba en primer grado Y resulta que el día del árbol Iban a sembrar árboles Ahí al río Para arriba, arriba Y cuando iba subiendo Al terminal de la cuesta Y paré las patas Entonces íbamos para allá Y bueno, cuando veníamos Yo no pude bajar Entonces los muchachos De sexto grado Me metieron en un saco de gangoche Y me llevaron hasta mi casa ¿Me metieron en un saco? En un saco de gangoche Yo era placo, chiquitillo Inclusive una vez con mi carro Ya, que tal vez unos 25 años atrás Con un carro Veníamos por aquí El carro no hubo manera Que subiera Se fue Y quedó orillado Desde el barrial que había Y terminamos Saliendo en una yunta de huellas Que pegamos el carro Para salir, ¿verdad? De aquí nadie se salvaba Y todavía hace unos días Veníamos caminando Con, ya ha faltado Con mi hija Para caminar Y mi hija También patas para arriba La cuesta fue pavimentada Hace algunos años Pero todavía A la orilla de la calle Quedan rastros del barro Que provocaba tantas caídas Nosotros mismos fuimos testigos De lo fácil que es caer Patas para arriba Bueno, Emanuel Imagínense que todo el camino Toda esta cuesta Este, ahora que ya tiene pavimento Pero antes era De este material Mire que arcilloso Era muy fácil Parar las patas ¿Verdad? Quedaba uno Patas arriba No había otra, mire Además, esta zona Es como muy lluviosa También eso afectaba a montones Ah, sí, sí, claro Ahora llueve menos que antes Pero siempre llueve Aquí todos los días Inclusive en este momento Tenemos amenaza de lluvia A Don Nino le tocó subir Y bajar esta cuesta Incontables veces Este vecino de 90 años Solía pasar frecuentemente con sus bueyes No olvida una vez en particular Que se llevó tremendo susto Iba con una carreta de lotes Que me volcó aquí en esta cuesta ¿Con todo y bueyes? No, no, la carreta da vuelta De donde van pegados Del yugo Y yo vuelta ¿De dónde barranco? Tuve que descargarla y volverla a cargar de nuevo ¿Y eso qué fue en la noche, en el día? En el día, en el día Un tremendo susto Ah, claro que sí ¿Y por qué fue que se resbaló la carreta? Y ahí el camino también ¿Y yo? ¿Y yo patas para ríos, no? Ah, exactamente Pasaron los años Algunas cosas han cambiado Y otras no Pero el recuerdo de aquellos dolorosos resbalones Se mantiene vivo en el nombre de la cuesta Patas para arriba Bueno, ya vieron ustedes Seguimos conociendo lugares increíbles en nuestro país No solo por lo bello de sus paisajes Sino también por esos nombres tan particulares Así es Bueno, y quieren saber ¿Cómo va ese sondeo del galán? O esa recomendación que le hizo al pobre de Caritos Que anda con un dolor de muela Ay, Dios mío Bueno, vamos a ver si funciona lo que dice el galán o no Pero después de este cuento Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche de martes Bueno, y ahora sí Vamos a ver si funciona o no El mitotico de hoy Bueno, ya estamos en el consultorio de nuestro especialista Para conocer si realmente El té de raíces de dormilona Ayuda para aliviar el dolor de muela Acompáñenme para conocer la respuesta Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien Lo vengo a interrumpir porque quería aclarar con usted Este mito que dicen muchas personas Que cuando tienen dolor de muela Lo que usan es té de raíces de dormilona Esto les podría funcionar Depende del grado de dolor del paciente La escala de dolor que tenga Puede ser que le funcione unos minutos, unas horas Pero del todo, este No, o sea, no hay estudios científicos que digan que Que realmente funcione Lo mejor es la prevención como siempre Cada seis meses al odontólogo ¿Y qué es lo que tiene este tipo de té Que puede aliviar momentáneamente? Tiene efectos analgésicos sobre la pieza dental Al igual que el clavo de dolor Todo lo que tiene, hay pacientes inclusive Que utilizan alcohol Pero es igual Está totalmente contraindicado Para las piezas Tiene un efecto analgésico Que puede durar cierto tiempo Y así calmar un poco el dolor del paciente Pero, este Como repito Lo ideal es siempre Las visitas al odontólogo Que es el que le da la respuesta siempre definitiva Entonces Si funciona hasta cierto punto Depende del grado de dolor que tenga el paciente ¿Qué podríamos hacer en nuestra casa Si nos da un dolor de muela Y no tenemos acceso inmediato para consultarlo? Bueno, en la casa Difícilmente lo que se puede hacer Es tener analgésicos Antinflamatorios en la casa Mientras se puede Mantener un poco el Aliviar un poco el dolor Y ya después Si es posible Al día siguiente Poder visitar al odontólogo Que es el que le brinda la respuesta definitiva Entonces, doctor ¿Este mito es falso O es verdadero? Verdadero Hasta cierto punto Depende Del grado de dolor Que tenga el paciente Puede ser que le funcione Y este Pero en realidad No hay estudios Que digan Que es una cura definitiva Para un dolor Galán Este mito Sí funciona Pero solamente Da un efecto temporal Lo mejor Es consultar A un especialista Bueno, Carlitos Vea Abuelito me decía Que eso era muy bueno Para el dolor de muela Téngalo así un ratito Y verá Vea, Carlitos Más bien ya vengo Cuida la pulpería Trae pancito Para el café ¿Está bien? Que eche así un ratito No se preocupe No haga nada más Carlitos Tenga aquí, Carlitos Hay Carlitos Tómamelo todo Que tú sabes, bueno Tengo sabor Call alla Call alla Call alla Call alla ¿Qué le pasa, Carlitos? ¿Qué le pasa, Carlitos? ¿Qué le pasa, Carlitos? ¡Ele, eme solo, eme solo! ¡No, pero, Carlitos, ¿qué le pasa? ¡Ele, eme solo, eme solo! ¡No se meta, porque el hermano también! ¡No se meta, papá! ¡Ele, no se meta! ¡No, no, no! Bueno, ya vieron que no estaba tan perdido el galán, pero como siempre, Lucy, mejor consultar a un especialista. Después uno termina siendo mayor la torta, ¿verdad? No, Dios guarde. Lo mejor es consultar a un experto, ya lo escucharon ustedes. Bueno, y vamos a continuar con más historias. Nos vamos a ir hasta Barba de Heredia, porque ahí vive una mujer a la que no le importa ensuciarse las manos con tal de sacar adelante a su familia. ¿Y saben qué? Su historia es un verdadero ejemplo. Un ejemplo porque ella nos enseña que no hay que rendirse, aunque lleguen momentos difíciles. Conozcamos lo que nos tiene que contar Doña Sinia, la mujer grurera de barba. Hace 18 años, yo era una ama de casa, mi esposo era gruero. Estábamos empezando a hacer esta casa cuando se le detectó un cáncer gástrico. Después de eso fueron ocho meses lo que duró nada más y él falleció. Y entonces yo sin una profesión, sin nada, solamente tenía un bachiller y dos grúas, eran lo que habían, de hecho que se debían, porque las habíamos comprado a crédito. Y con dos hijos. Yo dije, tengo que seguir adelante, tengo que agarrarme de Dios y seguir adelante, porque no fue fácil para mí. Lejos de dejar todo tirado, ella decidió convertirse en la primera mujer que maneja una grúa en el país. Tenía que sacar a mis hijos adelante y no tenía una profesión, entonces yo creo que ni lo pensé, si no me eché para adelante y en ese tiempo mi hijo, que tenía 13 años, me ayudaba y yo le decía, vámonos, no podemos dejar servicios que se vayan, porque son clientes que de ahí no, no podemos decir que no. ¿Ha conocido a otra mujer que maneje grúa? No, no, conozco muchos hombres, porque yo también pertenezco a la Asociación Nacional de Grueros y muchas mujeres que les ayudan a sus esposos, pero que ellas sean las que tienen la empresa, no. A mí me encanta lo que hago, yo soy feliz con lo que hago. A sus 50 años, Doña Sinia sacó adelante a sus tres hijos, a punta del trabajo con la grúa. Es un ejemplo, ¿verdad?, para todas las mujeres costarricenses, ¿verdad?, que ha salido adelante no solamente con su negocio, sino con su familia, que es una mujer guerrera empunchada, ¿verdad?, y que ha demostrado que ha salido adelante con su negocio. Hay que ensuciarse las manitas para subir un carro y es complicado en veces, ¿verdad? La ventaja es que es muy valiente ella. Se la juega, se la juega. Hace 18 años comenzó trabajando y estaba disponible las 24 horas del día. Hoy, tanto trabajo ha dado sus frutos. Y así hemos salido adelante, no son mis hijos y yo, y ahorita tenemos nueve grúas, tenemos. Y ahora vamos a tener una carreta también. Doña Sinia hoy le da trabajo a 10 personas que la ayudan en su labor, porque ella también es la que coordina las rutas. El próximo miércoles 21 de septiembre tenemos un foro, se llama Soy el Rostro Oculto del Desarrollo, y pues la idea es visibilizar ese montón de mujeres en la sociedad costarricense que ha salido adelante con su negocio y que al igual que Doña Sinia, pues sacó adelante a su familia. Doña Sinia estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Grueros durante 10 años. Actualmente continúa en su labor y ya sea en la oficina o manejando ella misma sus grúas, asegura que eso es lo que le da felicidad. Y ella con su historia nos da el ejemplo que cuando se vienen momentos difíciles no hay que rendirse, ya que muchas veces más bien son oportunidades para crecer como persona y como ser humano. Definitivamente, si se puede, siempre que uno quiera, siempre que uno se disponga, se puede y también con Dios que sea Él el que también nos guíe. Me encanta cuando vemos a una mujer que rompe esquemas y que hace lo que le apasiona como esta gruera que definitivamente hace lo que le gusta sin importar lo que piensen los demás. Sí, y la vida le puso en su destino pues tomar las riendas del negocio una vez fallecido su esposo. Así es que no solamente le admiramos las agallas para tomar las riendas de esta empresa, sino también para continuar con la frente en alto como se tiene que hacer y con un temple que bueno, no es cualquiera. No es cualquiera. Bueno amigos, y así finalizamos nuestro programa. El día de hoy los invitamos de una vez para que mañana a partir de las nueve en punto nos acompañe si Dios lo permite. Muy buenas noches. ¡Gracias!